ahora mismo ahora mismo un funcionario del país del norte que estás está sometido a intensas presiones y ráfagas de ambos lados demócratas y republicanos es el canciller blinken y no solamente por lo de kosovo por lo de rusia o por lo ahorita mismo reciente de china sino que el actor comediante y las dos cámaras del congreso lo están vapuleando lo están presionando para que designe como estado patrocinador del terrorismo a los rusos y blinken no quiere porque él sabe y ha dicho que un paso como esto como este es una opción nuclear prácticamente es activar el botón y que si activan ese botón los rusos van a romper relaciones totales con el país del norte le ha dicho blinken tanto a demócratas como a diputados de hecho una resolución se acaba de aprobar en el partido en la cámara del senado en la cual instan a blinken a solicitar porque una prerrogativa que tiene la cancillería solicitar la etiqueta de patrocinador del terrorismo link no quiere y ahora una nueva resolución pero esta vez de la cámara de representantes o de diputados encabezada por pelosi podría aprobar algo similar es decir dos resoluciones una del senado y una de diputado instándolo a que dé el paso si blinken se sigue negando todo parece indicar que va a haber una ley le van a meter una ley un proyecto de ley en la cual ya le van a quitar esa prerrogativa y va a ser el congreso que lo va a designar entonces cuál es el problema ahorita que lo quieren colocar a la federación en el mismo con la misma etiqueta que ya tasajearon a cuba a siria a irán y a corea del norte son los únicos cuatro países que ellos en el país de las hamburguesas lo consideran un paria porque han estado han estado apoyando pues esas actividades según ellos entonces qué implicaciones políticas y económicas tienen una etiqueta de esa magnitud bueno en principio van a aislar aún más a los rusos y sobre todas las cosas lo van a llenar de más sanciones por otro lado la etiqueta se expande o expandiría la posibilidad de sanciones a otros países que hagan negocio con rusia y además va a derribar prácticamente todo cualquier barrera o cualquier vestigio cualquier vestigio o barrela o barre la barrera legal que quede con rusia es decir cualquier privado cualquier persona ciudadano gringo que quiera coludirse que quiera demandar por daños y perjuicios a los rusos allá en el país del norte lo puede hacer porque esa etiqueta o ese patrocinio o esa designación le da facultades legales vamos a decirlo así para emprender esas acciones entonces estamos viendo como desde la cancillería del país del norte blinken se está defendiendo y está diciendo que queda muy poca diplomacia algunos vestigios de diplomacia y que todavía ellos mantienen a su embajadora y en rusia que una declaración de esa naturaleza va a romper todos los lazos va a explotar prácticamente esas relaciones y es muy peligroso es lo que alega la gente de blinken pero la gente del congreso que anda en una actitud electoral y anda sacando tajadas de todos lados no está pensando en nada quieren que en esa resolución que es como un llamado a la acción para que blinken la ejecute y si no la ejecuta le van a meter la ley para ellos entonces ejecutarla y ahí sí es verdad que va a arder troya porque una vez que pase a ley del congreso es muy difícil revertir la ahorita mismo se puede revertir porque es una resolución o es una medida de la cancillería pero una vez que se convierte en ley hay padre nuestro es muy difícil poderla echar para atrás para atrás de en cualquier gobierno que venga ese es el problema que tienen ahorita los rusos lo saben están en la expectativa están tratando de hablar están tratando de intercambiar prisioneros están en conversación vamos a ver cómo evoluciona esto déjenme los comentarios muchas gracias será hasta la próxima